Buenas tardes hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Una vez más yo les pido por favor que ustedes la lleven ante su presencia cuando ustedes estén en oración en el lugar secreto. Ustedes la pongan para que el Señor les confirme a cada uno la parte que le corresponde. Es una palabra de exhortación, es muy fuerte lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos. La verdad queda muy poco tiempo y Él nos está percibiendo cada día para que nosotros nos pongamos a cuenta. Quería comentarles algo hermanos, en ningún momento yo les he, en el video cuando di el testimonio de mi familia, de mi casa, les dije que no hablaran la palabra de Dios ni evangelizaran. De hecho es un mandamiento que Dios nos dio a todos sus hijos. Jesús cuando os dio el cielo le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo a mi familia durante muchos años les he hablado la palabra de Dios, les he insistido muchísimo en la verdad, pero no han hecho caso. Entonces orando el Señor fue lo que me dijo, déjalo en mis manos, encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas y eso es lo que he hecho. Pero yo nunca he dicho, como he visto y me han dicho muchas personas, que han dicho que yo estoy diciéndole a la gente que no predique la palabra ni que hable el evangelio de Dios. Porque yo misma cada día, si salgo a la calle, le comento a la gente y le hablo la verdad, le hablo de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de su gracia y de su gloria sobre mi vida y sobre muchas personas que conozco a mi alrededor y veo que es vivo y real y que murió para darnos vida a cada uno de nosotros. Entonces, el que yo les haya comentado eso no significa que esté diciendo que no hay que ir a predicar el evangelio, eso es una cosa diferente. Es lo que Él me dijo, que dejara mis cosas en sus manos, que les encargaría y que yo me dedicara a hacer su voluntad, a cumplir su propósito en Él. Y otra cosa, aquellos hermanos que me escriben, yo oro por cada una de las peticiones que ellos me ponen ahí, yo estoy llorando por ellos. No me queda tiempo para responder los emails, los mensajes, pero tengan en cuenta que yo sí oro por sus peticiones, los pongo en la presencia del Señor en oración por cada uno de ellos y oro por sus familias. Porque somos un cuerpo, somos una misma familia en Cristo Jesús y nos dice la palabra que tenemos que orar unos por otros, por nuestras peticiones. Porque si una parte del cuerpo está débil, pues todo el cuerpo está débil, entonces es como un mandamiento de nuestro Señor, de que oremos unos por otros para poder sustanar nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y las pruebas que tenemos que pasar cada día aquí en la tierra son tiempos muy difíciles, hermanos, y cada día vamos a ver más pruebas y va a haber más tribulación sobre nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, entonces por eso tenemos que, aunque estemos en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes naciones, y seamos de diferentes familias de sangre, pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la familia de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por medio de su Santo Espíritu en oración, Él nos ayuda a interceder y orar unos por otros conforme a su voluntad, porque Él conoce las peticiones de cada corazón y las necesidades de cada uno de nosotros. Y Él es el que pone las palabras en nuestra boca cuando nosotros nos dejamos llevar por Él para que podamos orar e interceder por otros hermanos en las naciones, para que podamos seguir adelante con la mirada puesta en nuestro Señor y en nuestro Salvador. No debemos desmayar, hermanos, tenemos que seguir adelante. Pase lo que pase, no debemos retroceder, no podemos desviarnos a la izquierda ni a la derecha, tenemos que seguir con la mirada puesta en nuestro Señor, en nuestro Salvador, porque en cada día el camino será más estrecho y solamente aquellos que puedan transitar por ese camino serán salvos, podrán entrar a su reino, como Él lo dice en su palabra. Yo les voy a comentar la palabra que me dio y luego les voy también a decir algo que el Señor me habló y me comentó que es muy relacionado con esta palabra. La palabra dice así, Levantando la voz a las naciones, tienes que hablar a mi pueblo, tienes que hablarles, tienes que hablar a mi pueblo y no callar, apercibelos y exhórtalos y diles que se pongan a cuentas conmigo, que vivan en santidad y en obediencia, conforme a mi palabra, que vivan en santidad, que no miren la gloria de este mundo, que desechen toda fábula de hombre, que desechen toda doctrina de hombre, porque todo eso los va a traer a perdición, todo eso los llevará a perdición. Diles, háblales, háblales porque queda poco tiempo, queda poco tiempo, y muchos no están preparados, muchos no están apercibidos, muchos no se han fortalecido en mí. Háblales y diles, diles que se fortalezcan en mí, diles que escudriñen mi palabra, diles que me busquen a tiempo y fuera de tiempo, yo los he sacado de esas sinagogas de Satanás, yo los he alejado de esos lugares altos, yo los he sacado de esos lugares altos, donde no me adoraban a mí, adoraban a Baal, donde no me servían a mí, ni trabajaban para mí, no, no, no lo hacían para mí, no, no, búsquenme en lo secreto, apercibanse, apercibanse, y pongan la mirada en mí, no en el hombre, no en el hombre, no en el hombre, no, no. Habla la verdad y no calles, habla y no tengas temor de lo que pueda hacer o decir el hombre, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor, y yo te guardaré y te protegeré, yo no te dejaré en vergüenza, y cada palabra que yo ponga en tu boca yo la voy a hacer real, yo la voy a cumplir, yo la voy a cumplir, no te voy a dejar en vergüenza, porque yo soy Dios veraz, y todo hombre mentiroso, y yo digo y yo hago, yo no miento ni me arrepiento, yo soy veraz, yo cumplo mis promesas, yo cumplo mis palabras, yo soy el que soy, yo soy el que soy, para muchos eres tropiezo, para muchos eres tropiezo porque tú les dañas los planes que ellos han tenido, que ellos han tenido, porque muchos no me sirven de corazón, muchos me sirven por las ganancias de este mundo, por el lucro, por lo que no aprovecha, hay muchos que me sirven solamente por el añadido, pero no buscan mi nombre, no buscan mi salvación, no buscan de mí para vida eterna, y muchos trabajan para mí, muchos de los que trabajan para mí, trabajan para satisfacer sus necesidades, y todo lo de este mundo, pero no trabajan para mí, ni me sirven a mí para vida eterna, para recibir un galardón, y poder entrar en mi reino, y vivir conmigo en la eternidad, no, no, hay muchos que usan mi nombre para lucrarse, hay muchos que usan mi nombre para beneficio propio, muchos, muchos, lo usan para beneficio propio, para lucrarse en este mundo, y están perdiendo su salvación, están perdiendo su salvación, están perdiendo su salvación, oh, sí, 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 han jugado con mi palabra, han negociado con mi palabra, han jugado con mi pueblo, con mis ovejas, con mi reino, han jugado, han negociado, lo han vendido por un plato de lentejas, por lo que no aprovecha, porque todo perecerá, los deleites, y todas las cosas, que ellos han deseado, y han adquirido por mi palabra, todo eso lo perderán, en un abrir y cerrar de ojos lo perderán, porque yo hago juicio, juicio, yo hago juicio, así como han ganado, sacado, perdón, ganancias, así como han sacado ganancias, y dinero, a costa de mi palabra, con cosas deshonestas, engañando a mis hijos, engañando a mi pueblo, así mismo, así mismo las perderán, perderán todo aquello que han recibido, a causa de su falsedad, de su pecado, de su inmundicia, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, lo perderán, lo perderán todo, todo, lo perderán todo, porque yo soy el que abre y cierra puertas, yo soy el que da y el que quita, y han adulterado mi palabra, se han prostituido, se han prostituido por las cosas de este mundo, y han prostituido mi nombre y mi palabra, lo han hecho, lo han hecho, y yo voy a darles el pago, yo voy a darles el pago de todo lo que han hecho, yo voy a darles el pago a cada uno, a cada uno, al que más se le dio, más se le pedirá, al que más se le dio, más se le pedirá, más se le pedirá, háblales, háblales y diles que se aperciban, diles que se arrepientan, y se pongan a cuentas conmigo, ahora que hay tiempo, porque queda poco tiempo, queda poco tiempo, así no crean, tú háblales, tú exhórtales, y diles que se pongan a cuentas conmigo, que se pongan a cuentas conmigo, porque yo voy a juzgar, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, yo voy a juzgar a mis siervos, yo voy a juzgar a mis siervos, y al que más le di, más le pediré, al que más le di, más le pediré, pediré cuentas al grande, pediré cuentas al pequeño, pediré cuentas al grande y al pequeño, pediré cuentas de todo, de todo sin acepción de personas, voy a juzgar entre oveja y oveja, voy a juzgar, porque yo les he dado mi palabra, Yo he dado mi palabra, se las he dado, mi palabra es viva, mi palabra no vuelve vacía, ella llega y toca cada corazón y cada vida para que actúen conforme a mi voluntad, conforme a mi palabra y glorifican mi nombre, oh santo, santo, santo. No harán caso, tú les hablarás, pero aún así no te van a oír, no querrán oírte, aunque tú les hables, ellos no obedecerán y seguirán tras los deleites de este mundo, tras lo que no aprovecha, seguirán haciendo su voluntad, seguirán haciendo lo que ellos quieren, no lo que yo quiero, aunque tú les hables, no van a hacerte caso, porque son un pueblo necio, son rebeldes a mi voz, no quieren escuchar a mi siervo los profetas, no quieren escuchar a mis atalayas, no quieren escuchar a mis amados y seguirán en sus delitos y pecados, y muchos van a perecer, perecerán para siempre, perecerán porque no han querido venir a mí y arrepentirse y cambiar esa vieja manera de vivir, una vida en mí, en el gran yo soy, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, muchos han decidido obedecer su voluntad, hacer lo que ellos quieren y no es así, no es así, porque yo a cada uno de ustedes los traje para cumplir un propósito, un propósito y un objetivo para mí en esta tierra, para que hicieran mi voluntad y glorificaran mi nombre, para que levantaran mi reino y proclamaran mi gobierno en las naciones, oh sí, sí, Yeshua, Yeshua. Bueno hermanos, ustedes acaban de escuchar la palabra que el Señor me dio cuando estaba en oración en esta semana, hasta hoy le he podido grabar en obediencia a Él, y es muy fuerte la palabra, el Señor cuando oraba, Él me hacía ver que Él, todo esto que ha permitido durante este tiempo, todo esto que ha venido a raíz del COVID, del SARS-CoV, el que se cerraron muchos lugares y también las iglesias, las congregaciones en las naciones, me hacía ver que era permitido por Él para poder sacar a sus hijos de aquellos lugares que no son su vera y de iglesia, como nos decía ahí, son sinagogas de Satanás, que adoran a Baal, Baal es el dios del dinero, que son lugares altos, los lugares altos, ustedes cuando van a leer la palabra, leen, cuando el pueblo de Israel se separó, Él había escogido a Jeroboam, a Jeroboam, que se llama así, y para ser el rey de Israel, en las diez tribus restantes se separó Judá de Israel, y la tribu de Israel, y nombró a Jeroboam como rey de Israel, él tuvo temor, no confió en Dios y tuvo temor de que el pueblo se fuera con el rey de Judá, y creó lugares altos en vez de ir a adorar a nuestro Señor a Jerusalén, al lugar donde Dios había dicho que iba a ser su iglesia, su lugar de encuentro y adoración con sus hijos, a donde todos sus hijos fueran a adorarlo, Él creó lugares altos, y nombró sacerdotes, no de la tribu de Levi, sino de otras tribus, entonces, esos lugares se llamaban, Él en la palabra decía que eran lugares altos, porque no eran lugares de adoración del verdadero Dios, sino que adoraban a Baal, adoraban a otros dioses, pero Él por no confiar en Dios, por no creer en Dios, y tener miedo de que le fueran a quitar el reino, de que lo fueran a matar, hizo todo eso, bajo la dirección, y bajo el consejo de personas, entonces, de ahí se crearon los lugares altos, y de ahí viene ese nombre, porque muchas iglesias, muchas congregaciones hoy en día no son iglesias de Dios, son lugares altos o sinagogas de Satanás, donde han sido creadas para el lucro personal, como nos dice, donde dicen que trabajan para Dios, usan la palabra de Dios, usan las cosas de Dios, usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de nuestro Abba Padre, para tener ganancias para sí, para poder lograrse en este mundo, para poder sacar y cubrir a sus necesidades, y todo lo que el mundo les da, para adquirir fama, dinero, para querer tener méritos y logros, con la palabra de Dios, pero Dios ahí no está, ellos están usando el nombre de Dios, y están usando su palabra para beneficio, y Dios ha permitido todo esto, para que muchos de sus verdaderos hijos, aquellos que los buscan de corazón, aquellos que están en el lugar secreto, y que Dios les ha abierto los ojos espirituales, y les salgan de esos lugares, y no vuelvan atrás, sino que sigan adelante con la mirada puesta a Dios, escudriñando su palabra, buscándole en los lugares secretos, y buscando de verdad la verdadera iglesia de Dios, porque Él ha dicho que va a pedir cuentas a todas esas personas, Él está haciendo juicio hermano, ya está haciendo juicio, y por eso está pasando todo lo que está pasando en las naciones, todo esto que se han cerrado muchas iglesias, es porque Él lo ha permitido, para que sus verdaderos hijos salgan, aquellos que de verdad han nacido en el Espíritu, han nacido de nuevo y conocen la verdad, que no tengan temor de lo que les pueda hacer o decir el hombre, y que si estaban involucrados se arrepientan y se pongan a cuentas conmigo, dice el Señor, o sea, Él dice, pónganse en la cuentas conmigo, no me den la espalda ahora, porque queda poco tiempo, entonces buscan de verdad las iglesias donde de verdad adonan al Dios vivo y real, donde no se venden por un plato de lentejas, donde no se venden por el dinero y la fama de este mundo, por adquirir ganancias a costa de su palabra, hay siervos de Dios que están trabajando en la iglesia de Dios, que usan la palabra de Dios, que no han sido llamados por Dios, pero que por ganar dinero están trabajando, han abierto una iglesia, otra cosa que el Señor me hablaba, que me pareció muy fuerte, y Él me decía, es que todas aquellas congregaciones, todas aquellas iglesias en las naciones, que se abrieron o que las han abierto como ONGs, como fundaciones, que reciben y perciben dinero del gobierno, no son iglesias suyas, Él me hacía ver y me decía, mira Natalia, mira en mis principios, en el nacimiento de mi iglesia, lo que hacían mis apóstoles, lo que hacían mis discípulos, quién era la iglesia que se dejaba comprar por el gobierno de Roma, eran los fariseos, los sacerdotes, el pueblo de Israel, la iglesia de ellos, las sinagogas esas estaban bajo el control y el dominio del imperio romano, y vivían del dinero que les daba a ellos, y la iglesia verdadera de Cristo vivía de las ofrendas, y de todo aquello que Dios hacía por medio de personas lucrantes que usaba, los usaba porque cambiaba sus corazones, no lo hacía por el gobierno, pero todas aquellas iglesias que están siendo subsidiadas por los gobiernos, por las comunidades, por las ciudades que reciben subvenciones, que reciben ayudas del Estado, son iglesias, son sinagogas de Satanás, que no pertenecen a Dios, porque no han tenido la fe suficiente de confiar verdaderamente en Dios, porque no creen en Dios, porque ahí no se ve el poder y la gloria de Dios, Dios, ¿por qué? porque no, no tienen la fe de vivir de verdad conforme a su palabra, como lo hacían en ese tiempo, en ese tiempo ustedes lo pueden leer en el libro de los hechos, el mismo Señor tocaba el corazón de las personas para que ofrendaran, para que diezmaran, y para que ayudaran a levantar su iglesia en las naciones, no necesitaban ir y abrir un oje, usar a los enfermos de cáncer, de sida, a muchas enfermedades, de muchas cosas, como lo hacen hoy en día las iglesias, que usan la enfermedad de otro para sacar beneficio propio, y el Señor me decía, ninguna de esas iglesias pertenece a mí, porque no han creído en mí, están sacando dinero de fuera, si creyeran en mí, me buscarían en espíritu y en verdad, y mi poder vendría sobre sus vidas, y les daría vida y tocaría los corazones, para que la gente ofrendara, para que la gente trajera el alimento a mi casa, y se pudiera levantar mi iglesia a mi casa, con poder y gloria de lo alto, no con dinero del Estado, con dinero de los gobiernos, por eso en este tiempo, muchísimas de esas iglesias, están prohibiendo las entradas a los hijos de Dios, si no hacen lo que dice el Estado, si no hacen lo que dice el gobierno, si tú no te vacunas, tú no puedes entrar a esta iglesia, cuando Dios está diciendo, míreme en mí, a mí personalmente el Señor me dijo, no lo hagas, no lo hagas, y yo, hasta el día de hoy, he obedecido y no he hecho lo que el hombre ha dicho, yo me enfermé, yo tuve COVID, el Señor me sanó, no he estado con personas que han tenido COVID, los he cuidado, no me he vuelto a contagiar, y el Señor sí me lo dijo, cuando a mí me dio esa enfermedad, me dijo, me dijo, yo le decía, Señor, si yo me he cuidado, ¿por qué me ha dado? me dijo, porque yo te voy a usar para cuidar a otros, y efectivamente, muchos meses después de que yo me enfermé, tuve que cuidar a otras personas, a mi mamá, a mi familia, la tuve que cuidar, estuve un mes encerrada con ellos, y nunca, nunca me volví a contagiar de esa enfermedad, y él me dijo, no te vacunes, y yo hasta el día de hoy he obedecido, he obedecido, y hasta el final obedeceré, porque, yo estoy aquí para cumplir un propósito, y si su voluntad es de que muera, y ya terminado, me llevará, yo no tengo por qué tenerle temor a la muerte, porque él me trajo aquí para cumplir su propósito, y el día que él quiera me llevará, pero es que, hermano, nadie puede impedirnos en buscar de Dios, nadie, ninguna persona puede irte, que tú vayas a un lugar, a buscar, y a darle gracias a Dios, esas personas que te están prohibiendo la entrada, a una iglesia, a una congregación, esas personas no son enviados de Dios, porque, la casa, la iglesia es de Dios, no del hombre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Pastor verdadero, Jesucristo, él fue el que murió por darnos vida a nosotros, entonces, ¿quién, quién es aquel que le prohíbe a una persona, como lo dice en Mateo 23, este hipócrita, fariseo, que no entran, ni dejan entrar a su pueblo, entonces, hermanos, tenemos que, de verdad, despertarnos, tenemos que, apercibirnos, tenemos que, darnos cuenta, de que en estos últimos tiempos, van a empezar a salir, de verdad, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, que, por ganancias, y por dinero, y por seguir tras la corriente de este mundo, van a impedir, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, y eso no es así, porque él, en la ignorancia, es un pecado, y por eso, él cada día, nos manda, que vayamos a la Biblia, que escudriñemos su palabra, que miremos su palabra, que no nos dejemos engañar, que hagamos su voluntad, que lo miremos a él, y que no miremos al hombre, nosotros, cuando no obedecemos, a lo que vaya en contra de la palabra, a un pastor, no estamos pecando, porque estamos obedeciendo a Dios, y lo dice el Señor, que aquí, muchos de sus hijos, están en sinagoga de Satanás, en lugares altos, donde no lo adoran a él, y que muchos aún están involucrados, trabajando con ellos, con ellos, están participando, y eso, y eso está en la palabra, que si nos, en romanos, cuando dice, que nosotros nos congresamos con ellos, estamos pecando a la vez, o sea, aceptamos el pecado de ellos, estamos siendo cómplices, ese pecado también, está sobre nuestra cabeza, porque, lo miramos, y sabemos que están haciéndolo mal, y no somos capaces, porque tenemos miedo, miedo de que nos rechacen, tenemos miedo, de que nos aparten, y nos dejen solos, pero, que nos ha dicho nuestro Señor, que lo imitemos a él, si a él lo rechazaron, aún de él, sus mismos apóstoles, sus mismos discípulos, le dieron la espalda, cuando lo cogieron, y quedó solo, así mismo va a pasar con nosotros, en este tiempo, se van a apartar de nosotros, porque nosotros vamos a querer agradar, a nuestro Señor, y a nuestro Dios, entonces tenemos que poner la mirada a él, imitarlo a él, y saber, que aunque en este tiempo, podamos pasar persecución, podamos pasar pruebas, él va a estar con nosotros, y nuestro galardón, va a estar en el reino, nosotros no tenemos que mirar, a la vista, ni tenemos que saber, que nuestro reino, es el reino de los cielos, que nuestro galardón, es el reino de él, cuando él venga, vamos a estar aquí con él, disfrutando, aunque en este momento, pasemos pruebas, pasemos tribulaciones, hermanos, arrepintámonos de verdad, de corazón, miremoslo a él, no miremos al hombre, no sigamos participando, en todas aquellas cosas, que hace el hombre, dejemos ya de escuchar, esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, que nos están enseñando, en las iglesias, a muchas personas, los están desviando, del camino, y de la verdad, no nos dejemos engañar, pongamos la mirada, y leamos, tenemos tiempo, hermano, en vez de verte una novela, uno ahora, coge la palabra, lee la Biblia, investiga, investiga, y lee lo que el Señor decía, mira, cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me ponía, Ezequiel 23, cuando hablaba, de Jerusalén y Samaria, de Aola y Oliva, que se prostituyeron, y que se fueron, a los deleites de este mundo, y todas esas cosas, así mismo pasa con la iglesia, hoy en día, y es que siguen, y siguen, y siguen engañando a la gente, por eso en la palabra, dice que el Señor, les da un espíritu, que Dios les da un espíritu, que les nubla los ojos, para que sigan creyendo, en la mentira, y para que se sigan perdiendo, a esas personas, pero nosotros, somos sus hijos, y Él nos ha dado, discernimiento, nos dio a su espíritu, Él mora en nosotros, y nos ha dado vida en Él, para que nos apartemos, para que no nos dejemos engañar, y para que sigamos, con la mirada puesta, en Él, para que cumplamos su palabra, y si participamos, o si estamos en una iglesia, como dijo el Señor, que es un lugar alto, una sinagoga satanás, una iglesia, que depende de subvenciones, y que hace lo que el hombre, dice, no lo que Dios dice, que saben ustedes, porque muchos saben, hermanos, muchos de ustedes, saben, que es de dónde sale, el dinero de las iglesias, no solamente las, y menos en este tiempo, que abren una iglesia, crean una ONG, una fundación, y sacan dinero, es de subvenciones, y de dinero, que sacan a través, de enfermedades, de una persona, de otra persona, o sea, usan, el dolor ajeno, para beneficio propio, que vive, del banco de alimentos, de todas esas cosas, que vienen, del gobierno, del anticristo, porque todo eso, forma parte, del plan único, del gobierno único, del anticristo, y nada de eso, pertenece a Dios, la iglesia de Dios, ustedes leen, el libro de los hechos, estaba apartada, y separada, y no tengamos temor, hermanos, no tengamos miedo, cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta, que en ese tiempo, la iglesia era perseguida, así como nosotros, vamos a tener persecuciones, pero la iglesia, crecía y crecía, porque Dios, se glorificaba, y mostraba su poder, y su gloria, sobre sus hijos, o sea, Él, no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, en este tiempo, si hacemos su voluntad, y si seguimos su camino, si no retrocedemos, si no lo rechazamos, si nos apartamos, si nos separamos, Él va a mostrar su gloria, y su poder, con milagros, y señales prodigiosas, a medida, que pasa el tiempo, vamos a irlo viendo, así como pasó, en ese tiempo, en este tiempo, su espíritu, será derramado, con poder y gloria, y se verán milagros, se verán sanidades, se verán por prodigios, en los verdaderos, hijos de Dios, en la verdadera, iglesia de Dios, no en determinado lugar, no, pero no nos dejemos, confundir hermanos, porque Satanás, también, tiene poder, para hacer milagros, Satanás, también usa, también, a sus siervos, y hay muchos siervos, de Satanás, que están, en esos lugares, haciendo milagros, falsos, haciendo prodigios, falsos, sanidades, falsas, entonces, tenemos, que pedirle a Dios, discernimiento, y no nos dejemos engañar, no miremos, con la vista, nuestra, miremos, con los ojos de Dios, con los ojos espirituales, y tengamos discernimiento, en todo, lo que vemos, y lo que oímos, para no desviarnos, y no temamos, porque el Señor, estará con nosotros, como lo ha dicho, todos los días, Él no nos dejará, Él no nos desamparará, y estará con nosotros, hasta el final, Él nos va a proteger, aunque pasemos, tribulaciones, y angustias, Él abrirá una puerta, porque Él lo ha dicho, Él es el que cierra puertas, y Él es el que abre puertas, y si su voluntad, es de que sigamos, aquí en la tierra, pasaremos, pasaremos por las pruebas, pasaremos por las tribulaciones, y seguiremos adelante, cumpliendo su propósito, y como Él me dijo a mí, Natalia, encárgate de tus cosas, de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas, Él se encargará, de nuestras cosas, Él se encargará, de abrirnos el camino, para que nosotros, podamos cumplir, su propósito, su objetivo, en esta tierra, para que podamos seguir adelante, plantando su reino, levantando su reino, y plantando su gobierno, aquí en las naciones, en cualquier parte, donde nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, estemos, sigamos adelante hermanos, y si usted Dios le dice, no haga tal cosa hermano, obedezca a Dios, porque Él fue el que lo escogió, y lo trajo a esta tierra, para cumplir un propósito, no estoy diciendo, que desobedezcan las leyes, porque hay leyes, y ahí, como dice el Señor, pone toda autoridad, los gobiernos, los presidentes, y todo es permitido por Dios, para cumplir un propósito, pero todo aquello, que vaya en contra, de su palabra, y de su voluntad, nosotros, no lo debemos hacer, eso simplemente, estoy diciendo, para que después, no me digan, es que tú no estás diciendo, de que tenemos que hacer, lo que nos da la gana, no, estoy diciendo, que tenemos que hacer, y cumplir la palabra, y hacer la voluntad de Dios, y no hacer aquellas cosas, que Dios dice, que no hagamos, en su palabra, por eso tenemos, que leer la palabra, y escudriñarla, para no dejarnos engañar, y para no equivocarnos, y hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer las leyes, hay que obedecer, a los gobernantes, hay que obedecer las cosas, pero lo que vaya en contra, de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que primero, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, es Dios, es Yeshua, es nuestro Señor, Él murió en la cruz, para darnos vida, y nuestro reino, es el reino de los cielos, aunque estemos en la tierra, y vivamos en la tierra, ya no pertenecemos, a este mundo, estamos, pero no somos, y tenemos que dejarnos, y dirigir por Él, por eso, hermanos, sigamos adelante, sigamos adelante, con la mirada puesta, Amén.